Bueno gente, primer challenge de la serie. Me tocó ir a Lava Dragons con este comentario. Este va a ser mi equipamiento, Cerician, Trinos de Swamp. Obviamente le vamos a envenenar hasta los riñones. Va lista, un arma del Ghost World. ¿Cuánto vamos a estar risquéando? La verdad no tengo ni idea. Va a 400k. Va a estar bastante tranquilo, honestamente, Lava Dragons. Así que vamos para allá nomás. Una hora matando eso. Vamos a ver si se me cruza algún piquer. La verdad no tengo ni idea qué va a pasar. Hace bastante tiempo que no pequeo en realidad. Hace bastante tiempo. Así que no sé cómo va a ir esto. Les soy honesto. Para los que no saben, igual esto es un excelente money making para niveles bajos. Te escondés atrás de los árboles y listo. Lo único que tenés que tener acá es miedo, entre comillas. Porque ni siquiera miedo hay que tenerle a los piquers. Pero vos venís acá con chavos. Con los chavos de attack. O con los mine runes. Te quedás a FK. No hay problema. Y esto tiran el Dragonic Visage. Es buenísimo. Y en promedio acá, más o menos, también era de 500k aproximadamente. 600k por hora. Estando FK, atrás de los árboles. Es buenísimo, compadre. ¡Uh! ¡Mirá quién tenemos acá! ¡No! ¡No tengo! No te puedo creer. Yo no te puedo creer que crees de Dios. No, doy asco. Doy asco pequeando. Actualmente doy asco. Y encima tiene Dragon Ball. Y no tengo... Ah, sí tengo. Sí traje. No, soy un asco. Literalmente soy un asco. ¿Vinieron refuerzos? No. 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 Yo lo voy a smitear a este ahora. Capaz nomás me va a atacar así. Sí. No te puedo creer que no pegue un solo splash. No te puedo creer que tenga lag. ¡No! ¡No! No te puedo creer que no hagas. No te puedo creer que no se está. No te puedo creer No te puedo creer Ay, Dios mío, Dios mío Ya empezamos con los piqueres Es increíble, honestamente No Bueno Ahí perdimos Pasaron 5 minutos nomás 5 minutos No me pregunten cómo hice Pero sobreviví Mirá Tengo todo el inventario completo Ya Estoy equipadito de vuelta Ole Qué piqué Hijo de mil, ¿no? Oh Ya empezamos Ya empezamos No sé quién fue el vivo que dijo Dale Vamos a meterle nomás Vamos a la Dragon Va a ser divertido, decían Ahora sí, podemos continuar, por favor Gracias Gracias Bueno, como decía Excelente experiencia Ya no te puedo creer hace cuánto tiempo Si Alan, mi querido amigo de la infancia de Runescape Me viera ahora Me estaría puteando, honestamente Es una multicombat Nada Vos me estás jodiendo Es imposible estar ahí Es imposible Otra vez Ay La p*** Bueno Ya que Gutix Y Samorak Me fallaron Vamos a probar ahora La capa de Sarodomin Me han dicho que esta capa La verdad Aniquila Lo que estoy haciendo por ustedes, ¿no? Tercera vez Que voy a Wilderness A ver si es la tercera vez que mato un clan entero, ¿no? Capo, Lucho Capo 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 Bien De vuelta Dios mío, yo no te puedo creer cómo necesitan un clan Para matar a uno, ¿no? O sea, está todo uno indefenso acá Y aparecen cinco monos a atacarte Es un poco No sé, un poco injusto lo veo yo, ¿no? Ya de por sí no tengo las herramientas necesarias para poder defenderme Me tengo que defender contra cinco Contra Dragon Cloud Contra... No, no Demasiado injusto Demasiado Ojalá los del clan vean este video Mano contra... Mano a mano Topu Así le voy a decir Y para ser honesto No sé tampoco qué tan rentable es, ¿no? Matar a alguien que está haciendo lava dragon El inventario completo ¿Cuánto puede salir? 200k Lo sumo, ¿no? Y encontrar a uno que yo cuánto estoy resqueando también 250k 300k No es rentable el estar buscando en cada mundo A ver, para matar a uno Si en Zulra en 10 minutos te hace un M prácticamente A ese estilo no lo veo rentable yo Y para lo que hace en lava dragon Le voy a dar dos consejos El primer consejo es que si viene un puntito blanco Al lava dragon no te está atacando Y esto va para cualquier otro monster de wilderness Lo cual puede hacer spotear Si no te están atacando Le das click Logout Y no es que tenés que esperar 10 segundos por combate Porque en realidad no estás en combate Vos estás atacando No te están atacando Y el segundo es Como es zona multicombat Si yo le hubiera dado Arranje A alguno de los que están acá Hubiera dado Skull Bueno, por ende hubiera perdido todo Y por ende Este video no sería tal cual ahora Nada Eso Espero que puedan aprender algo En guía tutoriales Lucho Por fin nos vamos con un looting bug completo Y algo en el inventario 136 caen al looting bug Por fin Y miren 21 minutos Para 21 minutos Para llenar el primer looting bug No Tengo que encontrar El que me comentó esto No Lo tengo que encontrar Ya te voy a cruzar En wilderness Ya sé que soy malísimo Pero voy a practicar Ya te voy a cruzar Se añade una Saladomins War Para sortear En parte de Sexsom Me dijeron que Hagan lo que quieran Y en realidad Prefiero dársela A alguien Así que Agradezcanle A Sexsom Para recibir Esta Saladomins War Se va a sortear En este video Muchas gracias Capo Se valora bastante Tu participación Hacia la comunidad Casi 30 minutos En Lava Dragons Tenemos Price Check De la Looting Bug 147k Y acá llevamos algo Que no nos entró En la Looting Bug 14k más 160k En otro trip De 10 minutos Por ahora Los últimos dos trips No vimos pickers Bien ahí 30 minutos En el timer Ya me morí Dos veces Va En realidad En realidad Me agarró El Super Saiyajin Y maté A los dos clanes Pero bueno Me gusta ser humilde De vez en cuando Si me mataron Vamos a decir Que si me mataron Para que tengan Un poco de fama Decirle Que buenos que son Me mataron Entre 10 Bien ahí Bien ahí Bien 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 Capo Capo Otro trip Otro trip Otro trip hermoso Por fin Epa Va Acá hay Acá hay alguien cerca Bien ahí Price Check Sin querer Se me metió un Caramuan Ah no No se me metió nada 160k En la Looting Bug Y acá Acá tenemos Otro 6k 166k Bien Minuto 41 Gente Minuto 41 20 Minuto más Y por fin Terminamos con esta agonía Algo que descubrí Bastante Es que Los mundos 1500 Que ahora estoy en el 366 En mundo 1500 No hay tantos Pickers Y si son Tenés este nivel Que en realidad Es fácil llegar A 1500 De total Si es bastante Factible Venir acá Los anteriores Mundo era Mundo cual cualquiera Podía entrar Pero el estar acá Si es Es re factible Otro Hermoso trip Sin pickers Así si me gusta 8k Casi Acá En el inventario Y 213k Me llevo Ahora si Me está empezando A gustar este reto Y vamos 50 minutos 30 segundos Por ende Me queda Un último trip Estamos llegando A la barrera De la hora Bien Terminamos Vamos a matar A este dragón Porque sería Un poco rigoroso Dejarlo Un poco de desperdicio Y ya veo que tira Visaje Estaría buenísimo La verdad Que bueno Que no hubieron Pickers Ahora si Este money making Si me gustó La verdad Por ende Es factible Si tenés Más de 1500 De total level Si no Cualquier rata Va a venir A atacarte Con un team Se va a creer Un buen picker No No hubo nada Y se va a llevar Todas tus pertenencias Que tanto trabajo Te costaron Casi un M Me dejó Me dejó Esta hora Igualmente La hora Completa Completa No es lamentablemente Porque he pausado El video Así que Si podría decir Que a este profit Me ha tardado Una hora Veinte minutos Porque también Salgo afuera A fumar un cigarrito Una hora Así que Mira Si hay 200k De ganancia Y me estoy Arriesgando Todavía Yo usé El Trident Of the Swamp Si ustedes Quieren usar Al que quiera Que venga El Trident Común Es mejor Todavía Yo lo traje Este Para matar A todos Los clanes Que ustedes Vieron Estuvieron En presencia De que los maté Bien Acá está El loot Total De lo que Me dejó Una hora La Scale La transformé En la Shard Para no tener Tanto almacenamiento En la Looting Bag Y transformarlo En algo Que se estaqué Y me dejó 866k Bien Bastante bien Honestamente La verdad Lo disfruté Bastante Lástima Los pickers Pero bueno Si no No hubiera tenido Nada Entretenido Este video Sería una hora Aburrida Matando Lava Runes Lava Dragons Así que Díganme ustedes La verdad Nuevamente repito La pasé muy bien No lo abuché Simplemente apláudanlo Porque hace tiempo Que no me divertía De esta manera En Wilderness Ahora díganme ustedes Que quieren verme hacer Durante una hora Para el próximo video Y sin nada más Que decir Gente Hasta el próximo video Even if it's fake No lo Warner ¡Gracias!